Tíralo si viene el helicóptero, vete, agua, escápate que vienen los civiles Tíralo, vienen por detrás que te persiguen, hablo de los miles de paquetes que están escondidos La cantidad de kilos que entran por el reo, la chivata buscando, oye, si vete, siguen la popa Vienen los civiles, sin problema, trasborda y alcoholen, yo llevo en la goma unos cinco motores De más de trescientos caballos, paná, patrulleras, no pueden, se quedan atrás Toca llegar a la playa y llamar a la queña que va a empezar a descargar Todos los terrenos ya van, lleva los fangos, busquimanos se llenan de frango Y los jefes, los narcos que tienen el mando de lejos lo están controlando Directo a San Lucas, la ruta del cole, ja, chispan de higo en la goma Con que tiras y échales cojones y no dejes que el miedo a la cárcel te coma Dispara la automática y dirígete directo sin miedo al norte de África Y intenta, métete en el coño las bellotas y consigues pasando